Oye Robin, escucha esta cumbia, la cumbia de Tania Y desde Teciutlán, Puebla, México Los Brothers Band Tania baila sin parar, Tania mueve y va a gozar Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Tania baila sin parar, como ella nada igual Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Cuando llega el baile se prende el ambiente Y se arma la rueda la reina presente Tania, Tania, Tania Cuando llega el baile, cuando llega el baile Y se arma la rueda, y se arma la rueda Tania, Tania, Tania Y esto es para ti Reina del baile Báilale Tania Tania baila sin parar, Tania mueve y va a gozar Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Tania baila sin parar, como ella nada igual Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Y llegaron, los de la cumbia perrona Y este tema se va para todo México Argentina, Bolivia, Costa Rica y toda la Unión Americana Y mira como lo goza Tania, 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 Tania Tania baila sin parar, Tania mueve y va a gozar Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Tania baila sin parar, como ella nada igual Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Cuando llega el baile se prende el ambiente Todo se la pinta, tu cuerpo caliente Y se arma la rueda, la reina presente Tania, Tania, Tania Cuando llega el baile, cuando llega el baile Todo se la gorota, todo se la gorota Y se arma la rueda, y se arma la rueda Tania, Tania, Tania Tania baila sin parar, Tania mueve y va a gozar Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar Tania baila sin parar, como ella nada igual Tania, Tania, Tania baila cumbia sin parar ¡Suscríbete!